En la vereda Cuatro Bocas del Corregimiento, el centro se desplazó el Secretario de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Cristian Ramírez Arias, y su grupo de trabajo para dar a conocer los avances del programa de manejo fenológico y desarrollo de nuevas variantes de encítricos y mangos. Pero llegamos a uno bastante importante donde estamos haciendo transferencia de tecnología en cítricos, en mango y en plátano. Estamos contando con una muy buena asistencia a nuestros productores agropecuarios. ¿Para qué? Para que ellos puedan aumentar productividad y puedan generar un producto de calidad para comercializar y así poder diversificar la economía en Barranca Bermeja. Luis Antonio Tavares Hernández, ingeniero agroindustrial del distrito, explicó las diferentes etapas que abarca el proyecto en su desarrollo. Aquí estamos evaluando nuevos materiales para ver su productividad, su adaptación y el aspecto del manejo de plagas y enfermedades. En cítricos, en cacao y en mango, mango tipo exportación, cítricos también para otros tipos de mercados, no mercados comunes, sino mercados más especializados, y que obviamente está demandando la economía a nivel mundial. La propietaria de la parcela Brisas de la Cira, Miriam Valencia, resaltó el apoyo de la Secretaría de Agricultura para la Siembra de los Cultivos. Vamos a hacer siembra de frutales, y entonces me dio, me escogió, digamos me dio por escoger, fue cítricos, mangos y cacao. La idea es para poder, primero porque pues obviamente que como todo tiene su esfuerzo al principio, pero sé que más adelante pues vamos a obtener un beneficio, no solo para mí, sino para mi familia. La Alcaldía Distrital beneficiará con este proyecto a más de 80 pequeños y medianos productores de los escorregimientos de la zona rural de Barranca Bermeja.